Buenas tardes ¿Dónde está el viajero? Y quiero mandar marihuana para el rogante Berri, Berri Me alegro verlo, Berri, es un gusto Tranquilo, con la familia está todavía el padre Julio, es un gusto Imelda, saludan Toma la otra recuerdo, hija, allá con la familia Vamos a ir a salud al padre Permiso a mi hija, voy a hacer unas escenas Somos izquierdistas Señora, disculpe, aquí anda la mano izquierda Ay, no está toda la familia, pues buenas tardes Uff, uff, no hay problema Señor Señor Mi hija, mi hija, mi hija, familia es del padre Uff, no hay problema Ya trae objetivos Quiero grabar así, ahora en el avión El video que subimos padre al internet No se ha viajado cuantas, cuantas Ya no lo he visto El canal ¿Y? El canal ¿Y lo revisaron? ¿Revisaron las cosas? ¿Revisaron las cosas? Siempre sería padre Siempre sería padre Por eso para que no suban Entonces como no tenemos más de él Hací la foto Entonces nos den permiso de ponerle algunos videos ahí Sí, sí Cualquier sugerencia que usted lo mire allá No, pero yo le decía yo Hicimos una lista de canciones Ahí la tenemos Ya la tenemos De ponerle fotos para que mientras está sonando el canto bonito Vayan apareciendo La foto del pueblo Así que la gente recuerda Lo que pasa es que Me dice que sí Para el pueblo Son como 12 horas Y yo Y yo Y solo la primera vez que en avión Me iba como el padre Wilmer 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 Y yo iba a Colombia Y ya cuando veníamos de regreso No fue el policía Y le dijimos ¿Ustedes van a Barcelona? Y solo yo venía de clérigo Como la cosita Los demás Me iba con camiseta El padre Igual Ah dijo No pueden pasar ¿Por qué? No pueden pasar Sin antes darme la bendición Porque estaba una muchacha Y yo también soy cantón Y yo le digo Después es que le echamos tres bendiciones a él Y tres a ella Porque cada uno Le dio la bendición Y pasó después el otro Y ya pasó La autoridad colombiana Ajá Ya en el avión No lo leí Mira Estaba llevándolo Está caiendo un avión Mira Creo que es militar Es militar Es militar Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo